Esta mañana fui a cazar, tuve suerte, encontré una pequeña piara y se me ocurrió compartir Algún día te mataré No, 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 no Somos amigos, ¿vale? Ahí va la leche, la que he liado No, dejadme Dejadme, no, 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 no Joder, aquí me están esperando estos noches Corre ya Toma, por saco Sal, 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 sal Sal, sal, sal Apaga, apaga fuego, apaga fuego Oye, dejadme en par Oye, ¿eso peta o qué? LOL Eso Toma, por culo Y no se muere, tú, se la suda Y a lo tonto no me quedan balas Vale Vaya mierda A ver, cógeme eso Toma Ese tío no muere Madre mía, tío Pero esta gente ¿De dónde sale, tío? A ver, vamos a ver Esta tiene que petar Ahí estamos Y ahora me la juego Al amanecer del quinto día Al alba Mírale este No, la alarma no No, la alarma no No La alarma no En medio minuto Si va a dar yo Oye, ¿qué pasa? ¿Te quemas o qué haces, tío? Eh, que me matan ¿Tú eres tonto o qué? Que me matan, me matan, me matan Coño, curate Dios ¿Qué? ¿Qué dices? Aquí no hay nada, tío Vale Joder, qué hostia de espalda Ah, hola No, sitios oscuros no En realidad no No me molan los sitios oscuros Pero si es el de Abstergo De Assassin's Creed ¿Lol? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo, cómo Ilan? Aquí los señores de Ubisoft ¿Cómo Ilan? ¿Cómo Ilan? Un puto easter egg, tío Si, si, si lo hubiera subido por separado Hubiera puesto easter egg Hubiera Tendría el vídeo 3 minutos de visita Es que, que no Hay, lol Que hay gente ¡Hala! Que me han tirado, tío Tomad por culo ya, hombre Lol, pero ¿habéis visto lo que hay ahí abajo? Oye, tío Que me ha visto un gaoka aquí ¡Oh! 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 Ven aquí ¡No, déjame! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¿Qué? Yo también tengo escopeta, chaval Joder, si es que me quita vida todo el rato ¿Por qué me quita vida? Puto sitio chungo este ¿Qué pasa aquí? No me entero, tío Espera, espera ¡No, no, no! ¡Ayúdeme! ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¿Pero por qué? ¿Qué desconecta eso? Que me estoy muriendo, tío Pero además es que no sé por qué Corre ¡No, tío! ¿Pero qué mierda es esta? Este sitio está maldito Anda y que le peten Va a ir quien yo te diga Me vuelvo con el tío este Que me cuente historias de cerdos Y piadas y sutía la del pueblo Anda y que te peten